¿Qué es la traducción? Ana, son populares estas dos versiones de traidor y el que traduce, que refleja lo que se ha dicho en otra lengua y que además es traidor, pero seguro habrá otras percepciones, otras maneras de entender esto. Sí, así es, pues a lo largo de la traducción de la literatura y la comunicación escrita, pues hay otras metáforas como puente entre culturas, es algo muy común de que funcione así. También en la traducción literaria se habla de espejos y ventanas, porque ya se reflejan la obra original o la ventana, pues evidentemente hay más luz y a través de la traducción, a través de la ventana, se puede ver qué es lo que hay en el texto original. Estos traductores también funcionan como mediadores y sobre este tema de los traductores y mediadores, has venido haciendo cosas desde un proyecto, desde un doctorado. Platícanos un poco, por favor. Sí, bueno, desde el doctorado en Estudios Nuevos Hispanos hemos estado trabajando en el asunto de los intérpretes y traductores como mediadores, pues en los tiempos de la conquista, por ejemplo, y en la evangelización. Y actualmente con el nuevo doctorado en Humanidades con Especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz, estamos trabajando también temas de traducción, interpretación y mediación interlingüística, intercultural, y pues también, bueno, con la idea de, si podemos meternos también en asuntos de mediación y conflictos, por lo menos a nivel académico, pues por allá van las cosas también. Este traductor, mediador, es como un Hermes y puede a veces, como en la película de Laberinto del Fauno, sacar provecho al mismo tiempo en lo que va y trae el recado, puede sacar provecho. Hay muchos riesgos a la hora de traducir, me supongo, pues en ese sentido. Puede haber riesgos, porque sí puede haber cambios, o sea, en la traducción literaria, pues si uno agrega una metáfora, agrega algo bonito, algo positivo al asunto, pero a veces hay pérdidas o hay giros que pueden dar de entender justo lo contrario de lo que uno, un hablador quiso, un orador quiso decir en un primer momento, y en ciertos contextos se puede conllevar peligro a eso. Bien, quedémonos con estas muy rápidas ideas sobre la voluntad de hablar, de reflejarnos en el otro idioma con nuestro propio idioma. Ana, gracias. Esto es Certezas y Paradojas. Gracias. 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 Gracias.